Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y en el video de hoy, bien, aprovechando que hoy fue el Black Friday, o sea, el Viernes Negro, me encontré con una oferta bastante interesante y aprovecho para mostrarles y contarles una cosita, contarles algo, bien, que estoy hablando otra vez con una persona y yo pienso que es un concepto que tiene mucha gente, bien, así que vamos para otro lado. Vamos a hacer una, para otro lado, ok. Lo estamos viendo de fondo aquí es un, en este caso es una torre de servidor, básicamente es una workstation, bien, de marca Lenovo, bien. Esta, la torre esta tenía la particularidad de que por el Black Friday estaba rebajada de 460 dólares, que es lo que valen normalmente, 440 dólares a 199, bien. Y yo particularmente me la perdí, básicamente, ¿no? Porque no tengo ese dinero, en este momento no cuento con ese dinero, pero realmente es una muy buena opción, bien, es una buena... A ver, estamos hablando de que es un versador, estamos hablando que es un server, con un Géon, bien, que son 8, en este caso un Géon de 8 hilos y 4 núcleos, bien. Con 4 G de memoria, con 4 G de memoria y además también trae, en este caso, esta versión de un ensamble trae un... una cuadro 600, bien. Como vemos aquí, lo que es el gabinete, es un gabinete típico de... el gabinete más común que tiene el Lenovo, bien. A mí particularmente, ya esto va a custo personal, pero lo que son los ensambles de Lenovo me gustan mucho, lo que son las torres hechas, las torres custom de Lenovo me gustan mucho, bien. Eso porque son... tienen una estética bastante llamativa, bastante linda y además tienen lo que es el apartado... o sea, lo que es la calidad de construcción es muy buena. Es chapa buena, de buena calidad y en lo que es... por lo que no está hecho, está bien refrigerada, o sea, al nivel de diseño, no solo de estética, sino además de diseño, son bastante buenas, bien. Bien, ok, entonces, ¿qué quería contarles? Ya le digo, detalle es que yo siento que hay muchas personas que tienen idea de que... de que las torres, o sea, o que los servidores no sirven para jugar o que los servidores están optimizados, entre comillas, o están preparados para ser utilizados al nivel servidor, bien. O sea, eso es para un uso profesional, pero no sirven para uso general, bien. Vamos a empezar por lo más sencillo que sería lo de la optimización, bien. Esto también lo podríamos aplicar, lo vamos a hacer de una forma un poco más sencilla, lo vamos a explicar. Vamos a llamarlo también, no solo para las torres, sino también para lo que serían, en este caso, para lo que serían las memorias y para lo que serían las gráficas, bien. Porque yo les nombré, de hecho, que tenía... esta máquina tiene una Quadro, bien. Es una NVIDIA Quadro 600. No es una NVIDIA GeForce o algo más y algo más. Es una NVIDIA Quadro, bien. En el caso puntual de lo que es Quadro, particularmente, es... si nos vamos a fijar, los componentes, lo que es Quadro y lo que es GeForce, utilizan... O sea, Quadro y GeForce son dos gamas diferentes de NVIDIA. Una es para uso doméstico y otra es para uso de servidores, bien. Las Quadros son específicamente para servidores, bien. Ok. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Si nos fijamos, por ejemplo, la Quadro 600, esta que está... La Quadro 600 que trae esta máquina es una gráfica del año 2010, más o menos, y trae un chip gráfico GP108, bien. En este canal ya hemos hablado de ese chip gráfico que es el GP108, porque es el mismo... El GP108 es el mismo que tiene la serie 400 de NVIDIA, bien. O sea, lo que serían las... Perdón. Las GeForce 400, tienen la 430, 440, creo que la 450 también. La serie 600 trae GP108, y la serie 700, bien. Entonces, incluso la 730, por ejemplo, nosotros hemos hablado de ese núcleo cuando hablé de la GTX, la GT730, bien. Ya que las GT720, 730, 740, usan el GP108, bien. Y en este caso, el Quadro, esta Quadro también utiliza el GP108, bien. Entonces, dicho de una forma muy resumida, digamoslo de una forma muy resumida, porque si no teníamos que explicarlo, me llevaría más tiempo a explicarlo. Lo que es, a diferencia, a nivel de hardware, bien, los componentes entre una GeForce y una Quadro son muy parecidos, bien. Ya le digo, usan el mismo núcleo, el GP108, o sea, el GP108 estaba en la cuadro, pero también estaba en la serie 400, en la serie 500, en la serie 600, en la serie 700, en la gama baja, o sea, en este caso, la serie 700 en la gama baja, nada más, por ejemplo, y lo que eran las otras series también, ¿no? O sea, el mismo chip gráfico, bien. Estamos hablando de que, en cuanto a características técnicas, no sería muy diferente. Una 730 de una, una GeForce, 730 de una Quadro 600, bien. Entonces, ¿por qué? Si son a nivel, a nivel de hardware, son muy parecidas, porque la Quadro es más cara que la GeForce, bien. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, la gran diferencia, o la diferencia más notoria que tenemos, es, en algunos materiales de construcción, o sea, la Quadro tienen, alguna, la parte de disipación, y la parte de, construcción en general, es un poco diferente, bien, pero no tanto, tampoco, no es que sea mala, particularmente, y en este caso, en el puesto de ahorita, también, de lo que tiene que ver con, con a nivel gráfico, bien, las Quadros suelen tener, un reloje de stock más bajo, bien, las GeForce suelen tener, relojes más agresivos, más altos, bien, y levantan más temperaturas, la Quadro al contrario, al contrario, la Quadro, a las cuadras es un underclock, en vez de hacer overclock, o sea, subir los relojes para arriba, lo bajan, para que tengan mejores temperaturas, bien, pero más allá de eso, de las pocas diferencias, que puede llegar a tener, a nivel de hardware, bien, la gran diferencia, que tendríamos, entre una GeForce, y una Quadro, es que, la Quadro tienen, llegan sus propios drivers, bien, la gran diferencia, la diferencia más grande, que tenemos entre una Quadro, y una GeForce, es, los drivers, bien, porque, los drivers de GeForce, están optimizados, para gaming, y para, para APIs gráficas, bien, y los, eh, y los drivers, de GeForce, perdón, de Quadro, están optimizados, para, eh, ciertas, APIs, no para todas, y para, ser utilizados, en este caso, por ciertos programas, bien, es decir, eh, conocerse los drivers, para Quadros, se hacen pensados, en programas, de uso profesional, bien, entonces, se, hacen los drivers, para que corran bien, esos programas, a nivel profesional, bien, tengamos en cuenta, que, los juegos, o sea, nosotros, usamos de uso general, se hacen, en base a APIs, bien, entonces, si yo hago un juego, o si hago una interfase gráfica, como un poco de siempre, digamos de esta forma, los juegos, o algunos elementos gráficos, como por ejemplo, OBS, OBS, por ejemplo, corre sobre OpenGL, por ejemplo, sobre OpenGL, o sobre DirectX, bien, ¿por qué? porque, porque, esa, esa interfase gráfica, ya está diseñada, no hay que hacerla desde cero, bien, no hay que programarla, bien, con los juegos pasa lo mismo, las APIs gráficas, te ayudan en eso, te ayudan en, tener cierta calidad, a nivel gráfico, o son ciertas herramientas, que te sirven, para, eh, hacer ese videojuego, bien, en el caso, de las cuadro, no, las cuadro, se basan, no tanto en las APIs gráficas, sino, en correr, determinados motores, porque, ya digo, eh, Blender, eh, no sé, 3D Max, eh, los programas de CAD, ese tipo de cosas, no se basan en APIs gráficas, como son DirectX, o como son, o como sería OpenGL, OpenGL, puede ser que sí, pero bueno, es diferente, o sea, los programas de uso profesional, son, requieren, otro, otra optimización diferente, bien, por eso es que las cuadros, son un poco más caras, de hecho, bien, las cuadros, terminan siendo más caras, porque, al fin y al cabo, son, eh, son, están, mejor optimizadas, para uso, un uso profesional, y la optimización, en este caso, viene por el hecho de, software, lo que sirven los drivers, y por, en este caso también, hardware, que sería, eh, relojes de stock, más bajo, para que levanten menos temperaturas, y tengan menos fallas, bien, eso sería, eso es lo que sería, lo que es a nivel, eh, lo que serían, las placas, bien, otro componente, que en este caso, que tendrían, los servidores, que no tienen, las, las especies de uso normal, es, son memorias, eh, eh, SC, bien, son memorias, a prueba de fallas, bien, son memorias, que, de la forma en que, en que ejecutan, la, su funcionamiento, tienen un margen de error, muy, muy bajo, bien, no están pensadas, para que sean, súper rápidas, ni para que tengan, la tenencia baja, la tenencia muy baja, sino que al contrario, están pensadas, para que no cometan errores, bien, eh, se puede usar servidores, sin ese tipo de memorias, sí, se puede, de hecho se puede, detalle que no es la mejor opción, no es la mejor opción, por eso también, es que las memorias SC, son más caras, que las nuevas SC, bien, porque son memorias, que están pensadas, para no cometer errores, bien, pero ya le digo, un servidor, soportaría, memorias normales, de hecho, no al revés, las memorias SC, no puedes meterlas, una manera normal, porque no, no la reconocerían, pero, en este caso, un servidor, puede funcionar, con ambas, con ambas, con ambas memorias, con las memorias normales, o con las memorias SC, bien, lo que tiene que ver, con los procesadores, el detalle, con los procesadores, no hay ninguna diferencia, bien, un procesador, la única diferencia, que podríamos decir, es el hecho, de que los procesadores, de, para uso de servidores, siempre son procesadores, más caros, por el hecho, de que son procesadores, que tienen más cantidad de núcleos, eh, tienen solamente más caché, y soportan, mayor cantidad de memorias, bien, por ejemplo, esta, esta MADER, estas máquinas, salieron, en la generación, del 11, de los 11, de los 155, bien, eran procesadores, de 8 hilos, y 4 núcleos, eh, eran, y eran más grandes, que los, y si desde la época, bien, iban, soportaban mayor cantidad de memoria, soportaban, eh, podían tener, mayor cantidad de hilos, mayor cantidad de núcleos, y, podían tener, mayor, caché, bien, a fin y a cabo, lo único que son, los, en este caso, son procesadores servidores, a fin y a cabo, son, son procesadores, de alta gama, a fin y a cabo, bien, y no es, no es tan así, no es tan así, que no se puede usar para, para jugar también, porque de hecho, si nos fijamos, la mayoría de las personas, o los pro gamers, bien, digamos de esta forma, o las personas que hacen streams, y ese tipo de cosas, suelen tener PC de servidores, bien, buscamos ahí, el mejor PC para jugar, y van, se van a encontrar que, seguramente va a ver ahí, y va a hacer, un ensamble con un Treadripper, o con un Xeon, o con un i9, o cosas por el estilo, bien, pero en este caso, no, porque ellos particularmente, no lo hacen solamente para jugar, sino lo que hacen, para hacer render de video, y para hacer las transmisiones, bien, y para lo que es render de video, en este caso, lo ideal, es tener mucho, más hilos, y a mayor velocidad, bien, para que el tiempo, de la edición, sea menor, bien, y entonces, el detalle es que, no hay diferencias, o sea, a nivel técnico, no es que, los procesadores servidores, tengan, algún componente, no, capaz que, la diferencia vas a tener, que un i7, normal, de uso doméstico, va a tener, cuatro hilos, ocho hilos, y cuatro núcleos, por ejemplo, y va a tener una caché L3, no sé, de 12, por ejemplo, y un Xeon, o un i7, de gama extrema, va a tener, capaz que va a tener, las mismas cantidades de núcleos, o una frecuencia más baja, también lo mismo, se aplicaría lo mismo, que con las cuadro, que es, suelen ser las frecuencias más bajas, para que levante menos temperaturas, bien, pero va a tener más caché, o va a tener, un mejor desempeño en general, bien, y va a ser más caro también, bien, entonces, ese sería el detalle, eso sería, eso sería la diferencia, en lo que tiene como las mothers, también, las mothers, hay una diferencia, pero es lo que tiene que ver, expansión, bien, por ejemplo, una madre para el servidor, por ejemplo, tú vas a encontrar con, que lo normal es que tenga, ocho, otros, ocho dims de memoria, en vez de cuatro, y que tenga, mayor cantidad de, de, mayor cantidad de PCI Express, y mayor cantidad de, SATA, por ejemplo, ¿no? porque muchos de los servidores, se hacen, hay que hacer, conexiones redundantes, bien, entonces, tenés que tener, conexiones tipo RAID, bien, y tenés, si vas a tener, no sé, cuatro discos, tenés que tener esos cuatro discos, por dos, porque tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber un segundo disco, que, que haga un respaldo, o ese tipo de cosas, ¿no? se pueden hacer conexiones redundantes, entonces, capaz que, para tener un gigas, un tera, por ejemplo, en vez de tener uno de un tera, vas a tener dos, de un tera, o cosas para el estilo, bien, eso tiene, lo que tiene que ver con la expansión, y con algunas características, que quizás, en la computadora de escritorio, no se ve en tanto, la cantidad de hilos, también, la cantidad, en este caso, la cantidad de, de PCI Express, o sea, de puertos PCI, también va a aumentar, ¿no? porque tú, en este caso, se pueden utilizar, algunas cosas por PCI Express, que son específicas para servidores, bien, eh, pero realmente, más allá de eso, de que, las manos para, para servidor, suelen ser, de mejor calidad, suelen tener, mayor cantidad de expansión, y ser de mejor calidad, eh, no tienen ninguna cosa rara, ninguna cosa diferente, a una mano normal, simplemente, una mano de servidor, es una mano de escritorio, con mejores prestaciones, bien, en vez de tener, un PCI Express, o dos, va a tener cuatro o seis, por ejemplo, no sé, pero yo pongo, ahí tienen cuatro o cuatro, y en vez de tener, cuatro memorias, va a tener ocho, bien, lo normal en una PC, son de escritorio, son dos memorias, o cuatro, bien, eh, un servidor, puede tener ocho, o hasta más memorias, bien, pero también lo que pueden tener, a veces, algunos servidores, es que en vez de tener, un, un, un solo procesador, pueden tener hasta dos, dos y creo que hasta tres también, ¿no? pero más allá del hecho, de la expansión, y de la calidad de algunos componentes, bien, la cantidad y la calidad de algunos componentes, no hay grandes diferencias, no es que, ya le digo, las memorias, pero no particularmente, porque, no cambiamos, en este caso no cambiaría mucho, o sea, se puede hacer un, 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 una PC gaming, usando mothers, usando memorias, no SC, por ejemplo, también, bien, y ahí tendríamos un rendimiento similar, al fin y al cabo, es eso, las PCs de servidores, suelen ser PCs, eh, que, donde, ya le digo, suelen ser de mejor calidad, al fin y al cabo, bien, son, tan, para un uso más intensivo, y por eso, tienen, un, componentes de mejor calidad, bien, en este caso, por ejemplo, esta madre, esta máquina tiene una madre, que tiene, eh, cuatro DIMMs de memoria, bien, lo cual es raro en un servidor, pero bueno, tiene cuatro DIMMs de memoria, nada más, eh, es 11.55, o sea, que soportaría, Core i7, hasta Core i7, de la, de 11.55, y, en este caso, tiene, ya le digo, tiene bastante expansión, creo que tiene seis u ocho, tienen, creo que tiene ocho SATAS, y tiene, varios slots PCI, bien, pero tampoco esto es un servidor de los mejores, tampoco, eso es un servidor, de hecho, es un servidor de gama de entrada, si vamos al caso, bien, o sea, si fuera un PC normal, si fuera un PC de alto rendimiento, sería, en gama doméstica, sería una PC muy buena, porque ya le digo, por lo que es expansión, y por lo que es la madre en general, y como son los restos componentes, pero para un servidor, eso de hecho es un servidor de gama baja, bien, y a día de hoy, ese procesador, es un procesador que puede competir, incluso con un Core i7 actual, por ejemplo, no ya con un Core i7 actual, porque el día de hoy, ya los Core i7 son más grandes, pero por ejemplo, sí con un Core i5 actual, bien, y estamos hablando de que es un procesador, que salió hace, ocho años, bien, tiene un buen, tiene muy buen rendimiento, y seguramente, si ese procesador, se le puede hacer un poco de red clock, cosa que en servidores no se hace, bien, en servidores, como si lo digo, en un servidor, por lo general, se busca, la estabilidad, por más que el procesador, con los soportes, no se hace overclock, se va a hacer un underclock, para que ande un poquito más lento, y conserme mejor temperaturas, y tiendas a fallar menos, bien, pero eso sería, la gran diferencia sería, es que prácticamente no hay diferencia, más allá de que, ya le digo, la única diferencia que habría, y lo que, la diferencia que vamos a encontrar, entre un PC de servidor, y un PC de gama doméstica, es que, los servidores tienen, tienden a tener, piezas de mejor calidad, y se van a tener, algunas tecnologías, diferentes, ya le digo, las mothers, en este caso, las memorias, tipo SC, pero en este caso, lo SC, particularmente, las memorias, son, a fin y al cabo, son memorias de mejor calidad, bien, nada más, no es que tengan, o sea, están preparadas, para tener menor cantidad de fallos, bien, y suele hacerse, ya le digo, particularmente, es que, los ensambles, se suelen hacer, un poco, más a medida, si vamos a acaso, pero, eso siempre, dentro de un servidor, se puede hacer, con un servidor, se puede hacer una PC doméstica, sin ningún problema, bien, y bueno, dicho esto, me voy yendo, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, con un servidor,